¿Qué tal amigos del podcast del rojinegro o el podcast de los gorrones? No sabría cómo decirlos, todos traemos gorra, caray, el placer de saludar, Chimita, Kike con su gorra de M como el de Loxo, y José con su gorra de Nike. Perdón, esa es la gorra del Super Bowl 50, me disculpas. Chema con su gorra del que le robó al de la basura ahorita. No le robé nada a nadie, güey, me la trajeron. Ah, ¿también el que te regaló la camisa del centenario? No, otro. Ah, bueno. Amigos del podcast del rojinegro, ¿cómo están? El placer de saludarles, como siempre, en una edición más. Ahora, para platicar de este último resultado de los rojinegros del Atlas en casa, el empate frente a Toluca, se escapó por ahí la posibilidad de sumar un par de puntos más, ya estaremos desglosando las sensaciones que dejaron en cada uno de nosotros estos últimos noventa minutos, y hablar también de lo que se viene frente a los Tigres, el Hospital Pelino. Es más grande el Hospital Ángelaño que la historia de los Tigres, lo vamos a debatir. También por acá, gente como Leo Suárez, Chema, si mal no estoy lesionados, Carioca, el Chaca, bueno, creo que el piojo no se lesiona porque no puede jugar, pero... ¿Cómo? Ginnak está lesionado. Ginnak. Ginnak. ¿Ginnak? ¿Cómo se dice, Chema? ¿Sumamos uno más a la lista de de impronunciables? Ah, cómo chingan. No, pues es que estoy preguntando en buena fe si es Ginnak. Según yo es Ginnak. Según yo es Ginnak. Alguna vez, alguna vez él dijo, ¿no? En una entrevista, cómo se pronunciaba. La verdad es que no recuerdo la entrevista, pero bueno, vamos a estar platicando también un poquito de eso. José María Garrido, pues ya que hablaste, te presento, ¿cómo estás? Sí, ¿cómo están? Quiero saludarles, saludos a todos los amigos del podcast del Rojinegro, aquí, aquí estamos para platicar de este último resultado que creo que nadie quedó satisfecho. El equipo pudo alcanzar más, claramente con el penal que no consiguió Julio Furch. Más allá de eso, el equipo dio para más, sobre todo en el primer tiempo. Creo yo que podríamos verlo como que para Diego Coca hay varias áreas de oportunidad, pensando en que el equipo puede mejorar y tendrá que darse cuenta en algún momento, o seguramente ya se habrá dado cuenta el propio Diego que el margen entre Quiñones y el suplente es muy alto. ¿El suplente es? En este caso, podríamos considerarlo Gonzalo Maroni, ¿no? Aunque no juega en la misma posición. Exactamente, yo diría que, bueno, es que también Julián se ha desempeñado en diferentes posiciones, ya lo vamos a estar platicando más adelante. Nos queda claro que en efecto Julián junto a Luis Reyes son de lo mejor en estos momentos en Atlas, también de un gran partido por ahí Luis Reyes, pero me queda una duda, José. ¿El Julio Furch no era zurdo? No. ¿Es derecho? Es derecho, es diestro. Ah, es diestro, yo me había quedado con la duda, con la idea de que era zurdo. Digo, ¿por qué? Pues porque según yo le pegaba con la zurda. No, es diestro. Si fuera, si fuera de los dos como Córdoba, pues que mejor, ¿verdad? Pero diestro es este Furch. A ver, pero como que si fuera de los dos. O sea, si le pegara con las dos piernas. Que le pegara con las dos piernas para. Pero se está diciendo, José, que es diestro, entonces si le pega con las dos piernas. No, eso es decir ambidiestro. Ok. A ver, Enrique Ortega, ayúdame a desenredar todo esto porque yo ya me hice bolas. Entonces, Julio Furch es derecho. Según yo, era zurdo, ¿no? También Kike tenía el idea que era zurdo. Ah, caray. No, o sea, yo hablo por el tema del penal. Evidentemente, Chema, bueno, Kike, te saludo con mucho gusto, José Primero, ¿cómo estás? Bien, bien. Me encuentro bien, muchachos. Y ya. Gracias. Hasta aquí una sesión más de pocas de representación. Gracias por acompañarnos. Bueno. Ti, 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 ti. Vámonos. Con la canción cantadita y todo. No, pero. Hombre, ya. Todavía de que nos vamos a Cancún, se nota. No sé de qué me hablas. El empate, pues, sí, deja satisfecho, ya le dijo bien, Chema, sí, sí queda mucho la sensación de que el equipo queda, queda debiendo sus dos puntos, como contra Pumas, tal vez, quizá un poquito más que contra Pumas, pero dentro de lo que cabe, pues, también el equipo tuvo su mérito de tener a Toluca, lo comentaba en Twitter, ver, solo, Toluca solo tuvo un disparo franco a puerta, un solo disparo y creo que fue ese contragolpe. El de Zambu, ¿no? El por ahí del setenta y. Ya. Ya en los setenta y dos. Ajá, el contragolpe de Zambuesa. Solo eso fue, solo ese disparo a puerta de ahí en más, los disparos, sí hubo peligro de Toluca, pero los disparos tal cual no hubo, no llegaron a puerta, tal cual no tuvieron dirección a puerta. Quique Ortega, ¿cómo estás? ¿Queda la sensación por el resultado más que lo futbolístico? O de verdad crees que que este Atlas preocupa por no poder cerrar los juegos de la manera en que debería porque contra Santos, bueno, también le sacaron por ahí el empate. Yo no creo que preocupe tanto porque si bien no se saca la victoria en ninguno de los tres partidos de la jornada doble, pues sigue jugando bien, o sea, hay que recordar lo que era el Atlas hace ocho meses, o sea, que de verdad este tipo de partidos los perdía el Atlas, entonces creo que no debe haber preocupación por el empate, sí creo que sí decepciona un poco que solo haya ganado dos de nueve puntos de la jornada doble, pero con calma ya pasaron seis jornadas y solo una una derrota y siguen puestos de de clasificación, es el séptimo puesto el Atlas, entonces creo que con calma y ahora pues vienen ya pruebas importantes porque en este lapso entre fechas, entre fecha FIFA, se van a venir este pruebas ante dos de los equipos más poderosos en cuanto a dinero se refiere con los dos equipos regios y creo que ahí se podrá ver para qué puede estar el Atlas en este torneo. Quique, perdón, 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 no quería interrumpir porque está, porque es el saludo, el saludo, pero a ver, decirle a la gente que es que este equipo juega mejor que el que hace ocho meses, no le sirve de nada, eh, entiendo el punto, pero decirle estos partidos hace ocho meses se perdían a la gente. ¿Pero no crees que es parte del proceso? Sí, yo estoy de acuerdo. Hace ocho meses, pero como sea. Pero si se lo decimos así a nuestros amigos que nos acompañan, creo que no les sirve de mucho, eh, creo yo. Yo entiendo que no y es imposible poderle pedir paciencia a la gente, pero también es justo decir que es parte de este proceso. Hace ocho meses el equipo tenía que sacar puntos de donde sea, como sea, y a ver si el San Luis tropezaba, que al final uno más tropezó, como Chivito al precipicio, mira, cayó, pero redondito. Ese es otro tema. Sí. Que sí, que el equipo ya está obligado a jugar mejor este torneo, después de que el anterior sacó puntos como sea, también. Eh, creo yo, por ahí sacábamos la estadística, gracias al buen José, eh, es el tercer mejor arranque de los últimos catorce torneos, el de Diego Coca para este semestre. Y el otro día me ponían en Twitter que ya lo quieren correr. Sí, o sea, solo por debajo del equipo de Tomás Boy que se metió a Libertadores. Ahí viene, digo, porque los mejores arranques de los últimos catorce torneos son dos con Tomás Boy. Uno de esos se metió a Libertadores. No había uno con el profe Bus también. No. Arranques después de seis jornadas, no. Ok. No, porque el profe, el profe Cruz tuvo un arranque de tres victorias seguidas y luego de ahí vinieron varias derrotas, entonces. Varias derrotas. Oye, mientras vamos viendo las acciones de Julio Hurch, que ya la ¿Ahí las tienes? Sí, nada más deja que me aparezcan, ¿verdad? Porque ya ves cómo me cuesta un poquito. Mientras lo pones, vamos hablando o desglosando un poco del juego. Torres por izquierda, Jairo, que ya se fue abuchado, ahora sí. Lo comentábamos en el podcast anterior después del resultado frente a Santos, que yo veía venir los primeros abucheos para Osirio Herrera. Mira, irónicamente fueron para Jairo Torres y para Osirio. O si él aplaudieron, ¿no? Sí. Y a Garnica. Y a Garnica aplaudieron. Cuando Garnica, cuando a Garnica lo llama Diego Coca para darle instrucciones, un sector empezó a gritar Garnica. Y no, hombre, se volvió loco la parte de un sector. Como si fuera, como si fuera el mejor sorno. Ahora, entiendo también que es parte de la frustración de la gente por encontrar esas soluciones que consideran al ataque no han llegado. Por ahí nos escribían, es que no entiendo nada, ahora resulta que es un ídolo. Pues no sé, no es. Esperando que el equipo siga evolucionando, siga madurando, decía José María Garrido, ¿no? Decía Diego Coca, pues que no está contento con el saldo de puntos que se consiguió en esta fecha doble, que él esperaba más puntos. No sé si Quique lo tenga por ahí o a José Acosta, ya lo estaremos viendo más adelante. Pero no está contento con el saldo de puntos, no está contento con la numerología después de esta fecha doble, Chema, pero que en lo futbolístico, sobre todo después del juego contra Toluca, que hay que recordar, venía como tercero general y la mejor ofensiva, pues el sabor a amor de boca no es tan amargo. Al final de cuentas, esa última posibilidad con Julio Fulc, ¿no? Sí, este, sí creo que 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 Atlas merecía más puntos, merecía más puntos, y tuvo que haber sacado más puntos para llevarlo de la mano con con el buen juego, que fue un juego perdón, no buen juego, que venía acompañando al equipo desde jornadas atrás, ¿no? Este, me quedó marcado el el los últimos treinta minutos del partido contra Bravos, si hubiera que destacar lo mejor de Atlas en lo que va del torneo, podríamos hablar de esos treinta minutos, podríamos hablar de todo el segundo tiempo contra Pachuca, este básicamente yo me quedé, y con el primer tiempo de Santos, que también este, el equipo jugó bastante, bastante bien, son situaciones que al equipo tiene que encontrar el equilibrio, insisto, yo no estoy tan de acuerdo en comparar a este equipo con lo que mostraba hace, hace ocho meses, no es, no es, por, por ir en contra del, del, de la opinión de, de Quique, pero el equipo ya, ya, yo creo que ya debe voltear más hacia adelante, ¿no? Ir, ir más al, más al frente, en el sentido de, de pensar a futuro, y dejar de tomar los referentes negativos que han sido estos últimos torneos, pues ya solamente ahí, ahí atrás, ¿no? Porque el equipo ya, ya tiene que pensar en cosas mejores, eh, lo que no, no logro comprender, al final de cuentas, es, es la, es la expresión de la ficción, y es muy válido, eh, esta, eh, andimo como de desesperación, ¿no? O sea, lo que decías, Beto, pedir a Garnica como, como, como si fuera el gran ídolo, aguchara Jairo, este, Amaroni, Amaroni. Amaroni. Lo, 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 lo de Amaroni es, es un partido malo, ¿no? Porque realmente. Está fuera de ritmo, ya lo habíamos dicho. Está fuera de ritmo. Y otra. Que pierdes tu tiempo, perdón, tú que ves la liga argentina, y justamente que traes la camiseta de boca, nos puedes dar un poco más de referencia, mira, con un orgullo, así te lo verás después, después de lo del Bernabéu. Nos puedes dar un poquito más de referencias, de, de, de. ¿Por qué no jugaba Amaroni? O sea, ya lo estamos viendo. Claro, porque. Primera, porque no tenía el nivel suficiente para ser titular, en boca. Segunda, porque le falta, obviamente, cuando un jugador tiene menos participación, no tiene ritmo. Y otra cosa también que, que, que quería hacer énfasis, ¿cómo trae una Barbosa también de bajada? Es cierto, Barbosa en este partido se equivocó mucho, se equivocó bastante, sobre todo a la hora de ir al frente. Pero volvemos a lo mismo, son, son muchachos que están, en el caso de, de Barbosa, creo yo, ya es una fase más adelantada del, del proceso de. Sí, bueno, ya sube en, en, en ascenso o expansión, o como quiera que se llame. Ya, ya fue y vino, por así decirlo, ¿no? Su proceso ya va un poco más adelantado, como lo dices, a pesar de que en primera visión no tiene tanta rodada, ¿no? Sí, pero si se ha equivocado, pues sí se ha equivocado como se equivocan todos los jugadores jóvenes, todos los chavos se equivocan. Por eso, pues me llama la atención, ¿no? Esta falta de paciencia hacia el, hacia el canterano, que era algo de lo que, pues en Atlas hace mucho tiempo se vivía y era lo principal, porque se apostaba por la cantera, y ahora ya quieren que lleguen consolidados a primera división, pues no, es, es un proceso y, y va a llevar algunos chavos, lleva más tiempo que en otros. Eso es evidente, ¿no? Todos responden igual ante la expectativa, pero me extraña mucho eso de la, de la afición. No sé por qué, por qué sea o a qué se deba. Ahora, eso no quiere decir que se está justificando el arranque de torneo que se tuvo. Es justo también comentar que Jairo no es el mismo. Por circunstancias que sean, que si ya no está pegado a la banda, que si está pegado a la banda, que si está jugando como interior, que si Diego Coca en pretemporada lo utilizó por derecha y ahora lo está utilizando por izquierda, es justo decir también que Jairo en la toma de decisiones no es el mismo. Algo le está fallando en la toma de decisiones a Jairo, que en los pases, en los tiros. Yo, por ejemplo, al menos contabilicé tres jugadas en el juego anterior, valga la redundancia, disculpen ustedes, en las que tiene para descargar con Luis Reyes y prefiere ser el individual. Y en algún, yo creo que, creo que en la segunda, Luis ya le gritó. Se le hizo la seña de que por qué no le dio el balón. Cuando Jairo tiene para descargar y entonces sí crear una segunda jugada o un mayor peligro, no lo hizo. Y en la segunda, Luis Reyes ya le gritó que por qué no le dio el balón. Si en la toma de decisiones se está equivocando, buscando siempre hacerla individual, o bueno, la mayoría de las ocasiones. Y en las definiciones, cuando ha tenido las oportunidades, pues no le ha salido. El tema de Gonzalo Maroni, pues es que también los balones que ha perdido, lamentablemente, en este estar descanchado, han terminado en contragolpes, en contra, y terminaron un gol el de América. La calidad la tiene y ya lo vimos. Calidad tiene y mucha. En cuanto toca el balón se nota que es un nombre diferente en cuanto a sus condiciones técnicas. La bronca es cuánto lo vamos a esperar para que pueda ofrecer de manera regular o cíclica esa calidad que nos queda claro que tiene. El tema de Trojansky, hombre, viene regresando del COVID. El tipo ha jugado tres, cuatro partidos, no sé si por ahí tengan el dato. Se perdió un juego, se perdió casi dos semanas de entrenamientos, viene regresando y de todas maneras se le está ya abucheando. Como dices, tú es complicado de repente hacerle o pedirle a la gente que tenga un poco de paciencia, pero pues, un chisto, si el equipo estuviera perdiendo, es que también es que tiene mucho que ver las redes sociales, por ahí me decían, es que Coca juega no perder. No sé si alguno de ustedes aquí les parezca que Diego Coca el sábado jugó a no perder con Atlas. No. Los cambios fueron para buscar el resultado. Entonces, o sea, sacó hasta un lateral para meter un volante o un carrilero, como quieras, o sea, sacó a Barbosa para meter a Garnica por donde y cambió así el de banda. O sea, lo buscó, lo intentó, lo lo tuvo acerca de conseguirlo cuando cuando Julio Puch tuvo el penal. Coca hizo lo necesario para ganar el partido. Sí, yo le decía a una persona, para mí el planteamiento fue de no perder, no para perder, buscó el partido, la ejecución. Pero es que Beto, es que aquí es donde entra el juicio inexacto de muchos, al decir, es que juega con tres centrales. Y ya porque juegas con tres centrales quiere decir que estás priorizando no perder. Porque en el fútbol, como en muchas otras cuestiones, amontonar hombres no quiere decir que estés este amontonar o poner más jugadores en una zona del campo no quiere decir que tenga que que tu mentalidad sea la apariencia, ¿no? O sea, no porque pongas tres centrales, quiere, a ver, y lo puedo explicar acá. Vamos al pizarrín presentado por José María Garrido. Me agarras, pobre. No porque tengas estos cinco, aquí en esta zona del campo, quiere decir que vas a priorizar que el equipo sea más defensivo. Sí tienes cinco, pero ¿qué haces con estos dos? Estos dos tienen toda la habilidad de llegar hasta esta zona del campo y de buscar desequilibrar, que era lo que tenían los equipos de Ricardo Lavuelpe. Para eso tenías tres. De hecho, si quieres acomodarlo ahí, pon Aldo Rocha un poquito más retrasado. Exactamente. Jeremy, Jeremy, Jeremy por delante de él. Exacto. Y así ataca el Atlas. Y estás ayudando en estas, en estas labores defensivas para convertir a cuatro cuando, cuando sea necesario o te tomen mal parado en alguna situación. Y así ataca Atlas como lo tienes en este momento. Exacto. Jeremy por delante, los carrileros, más interiorizado ese de ahí. Exactamente. Se ataca hasta con seis. Pero la gente se queda con esta, con esta línea de atrás. Que no todos, insisto, hay gente que sí, que sí, que sí da una buena lectura o no digo buena o mala, pero una lectura diferente. No quiero decir que la yo creo que no es bueno o mala, es la lectura adecuada. Sí, pues es que es como decir, es que es así como estamos diciendo. No, no, no. Sí le da la lectura diferente. Pero es que incluso. Para eso se lo preguntamos a Diego cuando se puede, Beto. Ok. Sí. Dime, dime, José. No, pero es que complementando también, incluso desde un principio cuando salió la eliminación, daba la impresión que era una línea de cinco, ¿no? Que eran este, los tres centrales, con Santa María, Nervo y Angulo, y Barbosa y Reyes como carrileros, pero ya, ya cuando lo vimos en el campo, Beto y Kiki que estuvieron en el estadio, lo vieron un poco mejor. Era incluso otro parado, ¿no? No era tal cual esa línea de cinco, sino creo que lo puso Beto, era un 4-1, 4-1, si me lo estoy viendo. Sí, porque en defensa 4-1, 4-1 y en ataque eran 3-4-3, ajá. A Reyes lo ponía como, pues, como extremo, ¿no? Sí. Algo así. Sí. Entonces, daba la impresión que en un principio hiciera esa línea de cinco, pero ya cuando lo ves en el campo, no, te das cuenta que es completamente distinto, pero es eso, la gente a lo mejor se queda con una percepción completamente distinta de lo que hay en el campo, pues, y no se juicio, pues, pero es lo que hemos dicho, o se ha dicho aquí muchas veces, tratamos como de explicar o dimensionar el porqué de las cosas, darle una explicación al aficionado, ¿no? Ahora, si, si Coca, si, si Julio Furch mete ese penal, a Coca le hubieran salido los cambios, y de otra cosa estaríamos hablando, porque justamente es una jugada de Brian Garnica la que termina generando el penal. O sea, también es, es como, como dicen por ahí, no es muy fácil hablar con el periódico del lunes. Sí, sí, sí. En este afán resultadista, Beto, ¿no? Este, juzgo según el resultado, que en este caso la diferencia fue un penal fallado. Si se hubiera ganado el partido, bien lo dices, es fácil hablar para todos, incluyendo a nosotros con el periódico del lunes, y estaríamos hablando de una victoria por la cual Diego trabajó para conseguirla, que igual, aunque no se consiguió, el técnico trabajó para llegar a ella, pero no se dio el resultado, y dependió, la diferencia fue así de mínima, un penal fallado, ¿no? Vamos a escuchar a Diego Coca para que vean, pues, que ellos tampoco quedan como muy conformes con la suma de puntos, hablar un poquito acerca de estos temas. Adelante con Diego Coca, mi estimado Enrique Ortega, Sánchez, Vigón, Irarragor. Por supuesto que el balance no era lo esperado en cuanto a los puntos, ¿no? Queríamos seguramente tener más puntos de los que, de los que logramos, pero, como digo siempre, yo tengo que analizar mucho más profundo que los puntos, y realmente el equipo sigue mostrando una voluntad muy grande, no bajan los brazos, sigue queriendo atacar, llegar a ver con rival, generar situaciones de gol, pone al rival replegado en su campo, llegan muy pocas situaciones de gol, nosotros tenemos muchísimas más, más posesión, más duelos, el equipo en lo individual va creciendo, entonces, bueno, son muchos, muchos motivos para estar convencidos de que vamos por el buen camino, que queríamos tener más puntos, seguramente, que es una lástima hoy que en la última del partido no podemos haber hecho un penal, y claro que sí, ahora no vino de casualidad, lo vamos a buscar, la suerte se busca, el resultado se busca, y este equipo va a seguir buscando, no tengo dudas, así que estoy muy contento, muy agradecido con los jugadores por la actitud que dejan adentro de la cancha, estamos convencidos que vamos bien. Ahí estuvo Diego Coca. El apellido de Juan Pablo Vigón, si lo pronuncias bien, Quique, o... Es su ídolo, no te digo que a su perro le puso Capi porque era cuando Vigón era el capitán de Atlas, su ídolo, ¿a poco crees que por el Capitán América? Claro. Si este se moja por Spider-Man, Capi Vigón es por su perro, Capi Vigón, Capi. Con cham. Con razón. Y su ídolo, no, mano, me acuerdo cómo se ponía, ¿te acuerdas aquella vez que Vigón metió gol en copa contra Cruz Azul, que mandó callar y... porque no la estaba pasando muy bien, yo la buscaba y... Y Quique también, me acuerdo que se paró en el palco de prensa y empezó a callar a todos junto con Vigón. Le mandamos un abrazo a Juan Pablo Vigón, que por ahí, el tema de la lesión, otro de los lesionados de Tigres. Oye, pero no fue tan grave la lesión como se veía en la patada que le metieron, ¿eh? Afortunadamente, afortunadamente para el buen Juan Pablo Vigón, que le mandamos un fuerte abrazo. Sí, los veo, ¿no? Está atento por ahí a nuestras redes sociales, efectivamente, mi estimado Chemita. ¿Les parece si comenzamos a pasar al siguiente tema, que son los Tigres, ya que entramos con lo de Vigón, o quieren algo que se haya quedado en el tintero, con respecto a los abucheos, al ingreso de Garnica, al ídolo de José, algo que quieran comentar sobre eso? Creo que ya lo abarcamos, todo lo que planeamos de este partido contra el Toluca, entonces podemos pasar al siguiente tema. Chema, ¿ya no quieres decir nada de los abucheados y del ídolo de José? No, pues ya, ya, ya hemos, ya hemos hablado suficiente del tema, ¿no? Yo creo que, yo creo que vale la pena más arrancar el tema de Tigres. Hablaba yo de áreas de oportunidad para Diego Coca, y este partido contra Tigres va a ser una de ellas. Siento que estoy con telemárquete. León Fernández y Carioca. El Chaca Rodríguez, una semana fuera. Vigón, diez días fuera. Ginnak, dice el Quique. Ginnak. Y ya que no ha podido iniciar actividad en este torneo, entonces vamos a ver. El Tobin, que sigo esperando, el Tobin que me vendieron, que iba a romper la liga, que era el mejor fichaje en la historia de la Liga MX y que no sé qué. No, pero eso sí va a jugar. Pero pues sigo esperando el mejor fichaje en la historia de la Liga MX. Ya ves. Bueno, todos son el mejor fichaje de la Liga MX, ¿no? Ahora, no sé cuántos jugadores de Tigres estén en esta mafufada del partido de estrellas. Nahuel. Guido Pizarro. Dos. Y ya. Creo que ya. Eso de alguna manera también, el viajecito y de vuelta, tener algunos minutos, no sé qué tanto les vaya a Es a los ángeles, Beto. Tampoco es así. Pero, o sea, el hecho de que Miguel Herrera no los tenga en la semana para trabajar con ellos. Eso sí. Eso, a eso me refiero, no, no a que se vayan a desgastar. Bueno, ya mejor no entremos a ese tema porque me pongo de mal. Entonces. ¿Por qué te pongo de malas? Ay, che, ma. ¿Te parecía necesario un juego Liga de Estrellas entre Liga MX y MLS? ¡Tepa en dinero, Beto! ¡Eh, al Tepa no le van a pagar sus millones de pesos, pero ellos sí que Eso sí es una agachada porque. Ellos sí que van a facturar. Eso sí es una agachada. Esas cosas debería preocuparse la Liga por atender, en lugar de estar los juegos de skills y. Estafando paisanos allá. Estafando paisanos allá, exactamente. Porque aparte llevan jugadores, no que sean los mejores de la Liga, llevan jugadores de los equipos más arrastre, por así decirlo, para estafar paisanos allá. Exactamente. Mi estimado José encontró término adecuado. Saben lo que quieran de su programa. Que hagan su, este, su. Su cochinito. No, que hagan su podcast de la Liga MX. Podcast MLS hay que hacer. Podcast MLS. Ah, como Chavita, ya ves que. Ay, Chavita Pérez, un abrazo le mandamos al Chavita. Este. Ah, bueno. El juego frente a los Tigres de este sábado. El área de oportunidades que bien lo comentas ante las bajas de Tigres, que además siguen sin 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 carburar como uno esperaría con la llegada de Miguel Herrera, que entiendo también puede ser algo normal, pues es un técnico que va llegando y es un proceso que se vive de de manera habitual, pero no se puede dejar de lado ya hablando en serio, pues que este equipo sigue teniendo individualidades importantes. El diente López estará y es el goleador. Y es el que ha marcado los goles. Junto a Charlie González. Y es el goleador del torneo. O sea, el atas pasó de enfrentar a la mejor ofensiva del torneo, que es la del Toluca, que insiste, es algo que sí, que creo que no se ha valorado del todo, que el hecho de que Toluca como mejor ofensiva del torneo solo te generara una de gol y hasta los ochenta y tantos. Trabajaste en cero. Y ahora pasas a enfrentarte al goleador de la Liga MX, como lo es el diente López. Chema, Quique, José, ¿cómo podemos calificar este juego además del área de oportunidades? Como si fuera telemarketing. No, peligroso, peligroso. Más que nada porque es en el volcán, sabemos los... Digo, ya pasó la era del Tuca, pero sabemos que durante esos diez años que estuvo Tuca con Tigres, pues el Rojinegro solamente le ganó dos veces, una dos mil quince, la otra dos mil diecisiete y la más reciente pues fue el repechaje, pero dentro de sigues teniendo prácticamente los mismos nombres, solo cambia la cara que los dirige, entonces creo que es un duelo peligroso, complicado, muy complicado, el que más complicado de momento que va a tener el Rojinegro en el torneo, ya después veremos, pero de momento es el más complicado. ¿Es un duelo peligroso como esa sed peligrosa que luego le da uno, Chema, en fin de semana? No sé, no sé de qué hablas, yo por suerte no padezco de este tipo de... Ay, Dios mío, Jique, mejor dame tu opinión porque este ya está de mentiroso. Yo creo, como lo dije en el primer bloque de este podcast, yo creo que se vienen las pruebas importantes para ver de qué está hecho Atlas, con esta antes de la fecha FIFA, de ver cómo le puedes plantear el partido en una cancha que ya lo dijo José, que es complicada, que no se le da al Atlas, y ir a sacar puntos, como ha sido la recaudación de puntos que está en una muy buena posición, para mí, el Atlas está en una muy buena posición después de seis jornadas, creo que un empate no sería tan malo, a pesar de todas las ausencias de Tigres, es complicado ir a ganar allá, es muy complicado ir a ganar allá, pues el cambio de técnico y todo, entonces yo creo que Atlas, no, no creo que vaya por el empate, porque si Coca en la mayoría de partidos de visitantes siempre va a proponer, pero tampoco no vería mal que que saque el empate, entonces Atlas deberá aprovechar estas bajas, sobre todo que son en en sector defensivo unas, entonces ahí creo que por ahí puede puede buscar el Atlas aprovechar con la con lo desequilibrante que puede ser Julián Quiñones, con con la buena mancuerna que se ha visto en estos primeros partidos a Fucho, entonces creo que por ahí puede puede plantear a Atlas un buen partido y por qué no regresar con los tres puntos. Yo yo creo que la gente aguantaría cuatro partidos sin ganar. Tampoco creo. No, o sea, sí, ya están pidiendo la cabeza. No, yo porque quien dice que el empate sería bueno. Sí, para mí. Por eso. Es que como resultado en cancha de Tigres no no me parece malo, aparte. Hay que ver el lugar de la tabla, ¿no, Chema? O sea, ¿en qué lugar está Atlas? Tampoco el Atlas está en los últimos lugares y fuera de zona de recuperación. Por eso, yo no yo no vería tan mal el empate, pero depende de la de la perspectiva de cada quien a lo mejor ahí cree que hay gente, hay quienes creen que que este Atlas está para jugarle de tú a tú a a bueno, ya vimos, ¿no? Al América superlíder y ya vimos cómo le fue, le jugó al tú por tú, fue mejor que la América y el América como equipo grande aprovechó la la única que tuvo. ¿Los equipos grandes aprovechan las que tienen? La mayoría sí, la mayoría. Ok, bueno. ¿Por qué? No, no, no más porque hay equipos grandes que no. Hay equipos grandes que arrastran su prestigio y y y de eso vive, ¿no? Como el Barcelona. Sí, 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 el Barcelona está arrastrando el prestigio actualmente y aún así este yo no sé qué qué tan positivo sea hablar de sus estados financieros como ha ocurrido en días anteriores, que bueno, este no viene el caso, ¿no? Exactamente. Es que iba a nombrar a Chivas, pero me acordé que Chema nos dice, ¿y eso no? Es que no le gusta que critican a Chivas. No, al contrario, por mí de él. No, está bien. A lo que quería llegar también era que Diego seguramente se habrá dado cuenta con qué jugadores se puede contar y con cuáles no para el arranque. Este tema de de Gonzalo Maroni aferrarse a que le pueda resolver desde el inicio, no, 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 yo yo creería que Diego ya se dio cuenta y que puede ser un jugador más resolutivo si lo pones de cambio y que te puede incluso hasta ayudar con alguna asistencia como en el partido contra Juárez, pero sí se habrá, yo yo quiero creer que ya se habrá dado cuenta del del. No, pero dependerá de cómo esté Quiñones, ¿no? Sí. También, también. Es que insisto, no fue por gusto lo de Maroni. Hay que recordar que Quiñones sale de cambio por lesión contra Santos. Primero se dijo que fue un tema de precaución, nos queda claro que no fue tanta precaución o fuido o tomó demasiada precaución que ni siquiera fue titular contra ti, contra, contra Tigres, iba a decir, contra Toluca. Lo de Maroni fue más por un tema lesión de Quiñones y cuidarlo, pero también dependerá mucho de cómo evoluciona Julián en estos días para saber si está para 90 minutos contra los Tigres, que seguramente querrá marcar su golecito por ahí. Y otro y otro punto, Beto, vienen seis partidos muy bravos para Atlas y aquí comienza una serie de encuentros que pueden marcar el rumbo del equipo en cuanto a sus aspiraciones. Viene Tigres, después de la fecha FIFA vendrá Rayados, ¿no? Después habrá que ir a visitar a Necaxel, sede en la cual Atlas habitualmente consigue los tres puntos, sí o sí. Uy, qué bien me tratan en Aguascalientes. Y luego viene León. 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 León de local. León aquí. Puebla aquí. Y luego ir a Casa Popa, ¿no? El equipo de Digimon, sí. Entonces, bueno, también estamos hablando. ¿Vande? Si llega. Pues yo creo que debería llegar. Ah, sí, pero ya ves cómo son algunos directivos. No creo que tengan dinero para liquidar. Este. Yo creo que, yo creo que no va a llegar, yo creo que en la fecha FIFA le dan. Me parecería increíble después de que metió al Puebla, al Puebla, a las semifinales, pero bueno. Eh. También hay que tomar en cuenta, digo, hablamos de los próximos seis partidos. Jornada siete, ocho, nueve, diez, once, doce, ya estamos hablando casi la recta final del campeonato. No, la recta final viene después de esos partidos, Beto, digamos. Por eso dije. Una tercera parte del torneo clave en cuanto a a a los rivales y los partidos que. ¿Qué quieres? Aquí está el perro, perdón. No le hables así. Ese es medio enfadoso. Está viendo que nos está platicando aquí de fútbol. Pero no, a veces mi perro también anda por aquí, lo estoy acariciando. Ven, tráeme un café. ¿Qué quieren? Tráeme un café. Ven, nomás se me queda viendo como güey. Ni para eso sirve. Ah, pues el güey eres tú que no le has enseñado a traer café. Buen punto. Ándele. Ah, ¿verdad? Ándele, vamos. Ya te andaba. Pero bueno, el punto es que entonces los rojinegros el sábado estarán visitando a a los tigres. De momento ninguna baja, que se nos escape por ahí, por tema lesión, por tema suspensión, nada. Ya veremos si Diego Coca termina por repetir el once. Lo dudo mucho. Seguramente ya estaremos viendo a Julián de Arranque. Y después de lo del sábado, no sé si veremos ya más minutos de Brian Garnica. El hijo de la siena. Podría ser, ¿no? Yo no. Te confieso que José me dijo que iba a cambiar su nombre a José Garnica en Twitter. Sí. De hecho, iba a ser la segunda alterna de otro también que se llama ahí Garnica. Puede poner José Acosta de Garnica. José Acosta de Garnica. No sé cómo lo voy a poner, pero ojo, porque si Garnica por ahí te va a tener una buena participación, José va a ser después de, va a empezar a negar a Jesús Angulo y va a ser, cree que le digamos que se parece a Garnica. ¿A poco ustedes creen que le decimos que se parece a Angulo por gusto? Él nos obliga. La gente piensa que José no hace nada en este nombre. Si nos trata re mal, nos obliga, nos levanta a grabar, nos está cabreando todo el tiempo. Nadie. No me pagan. Y el Chema sigue tratando de que su perro le traiga un café, un café. Pero dile como mera, a ver si te hace casa. Entonces, el juego va por Easy. El sábado, ¿a qué hora, Enrique? A ver. Siete de la noche. Pues es que Easy paga un chingamadral de dinero, Chema, pues qué. Sí. Y a los tigres también se los paga. Sábado a las qué, Kike? Siete de la noche. Ah, bueno. Entonces nos van, Easy tendrá doble cartelera el sábado, entonces. Correcto. Y ligaditos a las cinco y a las siete. Ahí está, para que estén atentos a través de aficionados siete de la noche. La cadena favorita, ¿verdad, Beto? Easy. Es que yo no digo que la programación de Easy sea mala. Lo que es malo es su internet, es malísimo. Ah, yo sí digo que es mala, porque no hay partidos de hace tres años. Ajá, la programación de Easy, de aficionados. También tú no mames, Enrique. ¿Para qué ves a aficionados en días que no hay partidos? Veo, no lo veo. Veo los. No lo veo. Veo los. ¿Por qué te quejas? ¿Te estás quejando de algo que no ves? Ah, porque veo los anuncios cuando están, estoy yendo a los partidos. Ay, carajo. Chema. Ay, qué millennials. ¿Se queja de algo que no ve? Normal, pues. Es como, es como los. Es como los que, los que tienen carro y se quejan del transporte público, ¿no? Chis caminos están bien puercos, no los limpian, cobran bien caro, ¿no? Si tú te des carro. ¿Te quejas? Sí. Yo no me quejo del transporte público. Ay, ya no. Primero dijo que sí. No, no, no. Me quejo, me quejo de los, de los choferes puercos cuando se te cierran, pero, este, no más. Ah, bueno. Ese es otro tema. ¿Qué les parece entonces si empezamos a despedir esta edición del podcast de Rojinegro? Agradecido a la gente. O de Gorra, por cierto. El podcast del gorrón. De los gorrones. Ahí está. Quique, pero eso menos tu gorra, ¿de qué es? Es el clásico mundial de béisbol donde México fracasó aquí en Guadalajara, en dos mil diecisiete. A mí es de la serie del Caribe. Ah, no. De la serie del Caribe, no te creas. Es de. ¿La tuya de qué es, José? De Nike. Ah, miren. Me trajo una telechema de la que le quitó al de la basura. No, del Super Bowl número cincuenta que me trajeron. ¿Qué ganó? Eh, ay, cabrón. Los broncos. El último partido de Peyton Manning, Chimita. El partido de Peyton Manning con los broncos de Denver. Tienes toda la razón. Cuando pechoca a Newton, amigo, no se te olvide. Es cierto. No sé qué se le va a olvidar, ni sabía. Cuando salió la conferencia de prensa llorando. Ah, no. ¿Contestaba como Bocetich? Sí. No. No sé. Ah, sí, sí fue ese. Fue eso. ¿Qué hubo? Ah, vea. Conozco varios que contestan así las conferencias, aunque, bueno. Esto vamos a empezar a despedirlos. ¿Qué les parece? Muchas gracias, José María Garriba. ¿Algo más que quieras aportar antes de decir adiós? Eh, pues, invitarlos al, eh, seguramente tendremos al medio tiempo. ¿Tendré? Eh, pues, tú no vas. No, no. Pues, con José. Nada más. José y Freddy. Tú y yo no podemos. No, pero invitarlos al, al, al espectáculo de medio tiempo que tendremos a través de Instagram, con Beto Ábalos y José Acosta platicando sobre él. Yo no, pero sí, los invitamos. Tengo un compromiso. Tengo un compromiso. Lo siento mucho. No, qué lechina. Bueno, pues, todos no vean nada, pues. Entonces, aquí nos vemos la próxima semana. Lo tendremos al tanto. Les avisamos. Les avisamos, sí. Eh. Eh, y bueno, un gusto y nos estamos viendo. José, nuestro experto en femenil. ¿Qué le pasa al femenil? ¿Qué pasó con Allison? Salió lesionada. Tres partidos sin ganar, ya perdieron con Tigres, empataron el último minuto con Santos y empataron también con Pumas en el Jalisco a mediodía el domingo, cero por cero, 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 mejor dicho. Allison, si mal no estoy, creo que fue más un tema de precaución también. Ay, como quiñones. Ah, todos son precautorios. No, bueno. Ella pidió el cambio. Ajá, ella pidió el cambio aparte. Preferible eso, que se te atreven y perderlo más tiempo. Cheva, hay que pedir al podcast por precaución, antes de que el Kike aquí se encuere. No, 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 no. No, 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 no. Por precaución. No, no, no. Ah, sí, déjelo. Sí, déjelo, dice. Entonces, José. Sí, quedaron cero por cero contra Pumas. Ahora vuelven a jugar otra vez de local contra Rayadas en el Jalisco. Fernando Semayá ya dijo que por el resto del torneo, por lo que el resto del torneo van a jugar en el Estadio Jalisco como locales. Habrá ocasiones en las que sí regresarán a Sicafi, a Colomos, pero mientras las condiciones estén, van a estar ahí en el Jalisco. Quique, el segundo experto de la femenil, después de José, que nos dio una muy buena información, muy detallado su reporte. ¿Qué más puedes aportar a estos comentarios de José? Que yo creo que van a ser cuatro partidos sin ganar. Yo no, yo he visto muy bien a Rayadas, entonces se ve complicado que puedan cortar la racha. ¿Por qué se ha atascado el ato Semedín y el Quique? Creo que ya no tiene las variantes. Creo que este equipo, y ya lo habíamos comentado al inicio de los programas de este torneo, le faltaron refuerzos, sobre todo en defensa. El equipo está súper chato, de hecho juega sin laterales naturales, todas las que juegan son o extremas o mediocampistas reconvertidas en laterales, porque este solo... ¿Qué más de reconversión táctica? Porque de la del plantel actual solo tiene, o sea, de las que están registradas solo tiene una lateral natural, que es Mitzi Martínez, la otra lateral era Ale Franco, pero en la semifinal contra Chivas se tronó en los ligamentos, obviamente fuera todo el torneo, y no hubo refuerzos en esa zona, entonces creo que por ahí está batallando el equipo, también en defensa, pues, ha habido bastantes errores que han ido al marcador, es por eso, en ofensiva, pues, creo que sigue muy bien, o sea, fuera de este, de este partido contra Pumas, que de verdad, el balón no quiso entrar porque hubo dos postes y otra muy clara que, que no pudo entrar, creo que en ataque sigue bien, este, esperar que, que Boyi se, se encienda, tome el ritmo de juego, y que empiece a hacer esa buena dupla que hizo con Allison hace, pues, ya un año, porque Boyi estuvo casi de baja todo el torneo pasado, creo que es cuestión de que vuelvan a retomar el ritmo porque sí les costó bastante en lo anímico esa goleada de Tigres. Ahí estuvo el análisis de Kike, repitió lo mismo que dijo José con otras palabras, pero bueno, hasta aquí entonces una edición más del podcast del Rojinegro, les agradecemos mucho su compañía, ya sea a través de YouTube, a través de Spotify, de Amazon, de Apple, cual sea que sea, o cualquiera que sea la plataforma, mejor dicho, que nos esté observando, muchas gracias, ¿verdad, Chema? Sí, señor, un saludo a todos los que nos acompañan en Apple Podcast, en Spotify, dijiste, en Amazon. Amazon. Y ya nada más. Y YouTube. Google. Y en Anchor también, que es la plataforma madre, digamos. Sí, que nos da en la madre, pero bueno, ese es otro tema. Hasta aquí, hasta aquí una edición del podcast del Rojinegro. Me dijiste agarrar el curva, cabrón, te vi. No te conociera. Hasta aquí una edición más del podcast del Rojinegro. Gracias por habernos acompañado, que pasen una muy buena tarde, muy buena noche, muy buenos días, a la hora que usted nos esté viendo o escuchando, a nombre de José María Garrido, José Acosta, Enric Ortega y Freddy Olivares, que no nos pudo acompañar en esta ocasión, servidor Albert Avalos. Pásenla muy bien y hasta pronto. Chau.